Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe qué hace su Señor. A vosotros os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando. Que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy viernes somos invitados a gozar la amistad con Jesús. Realmente, mire, Jesús nos dice que somos sus amigos. Vivamos esa alegría. Tú y yo, amigos de Jesús. El ser amigo de Jesús tiene que alegrar nuestra vida y hacernos sonreír cada día, más allá de las olas y de los vientos. Porque no estamos solos. Jesús, nuestro amigo, el resucitado, está con nosotros. Que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. La vida cristiana se resume en este mandamiento. Por lo tanto, la fuerza del amor está en el como yo los he amado. No es amar a nuestra manera, sino es amar a la manera de Jesús. Aquí está la fuerza del mandamiento del amor, como yo los he amado. Amar como Jesús será siempre una tarea de cada día. Y por lo tanto, nuestro reto de siempre, para que vivamos la alegría de ser sus amigos, de ser elegidos, pero también de ser enviados a dar un fruto que permanezca. Es decir, un fruto que da vida a las otras personas, a la familia, a la comunidad. Quien ama como Jesús, ya le encontró sentido, luz, fortaleza, paz, alegría a su vida. Y por lo tanto, quien ama como Jesús, no lleva la vida como una carga, arrastrando los pies. Ni tampoco pone cargas a los demás. Sino que, el que ama como Jesús, cumple su misión con alegría, con responsabilidad alegre. Por eso, alabemos y cantemos al Señor, aleluya, amando como Él nos ha amado. Un abrazo y que Dios les bendiga. Gocemos el ser amigo de Jesús. ¡Qué belleza! Amigo de todo un Dios. Un amigo fiel que nunca me falla. Seamos nosotros también los mejores amigos posibles de Jesús. ¡Feliz Viernes!